Presidenta, ¿qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afile a ningún sinicato, a ser un feminista, eso no. Gracias. Es uno de los zascas de esta semana de Ayuso, pero hay otro más potente. Enseguida se lo vamos a contar, pero la situación en el país es muy inquietante. Por ejemplo, en Baleares, el Partido Socialista y Bildu han firmado una declaración donde califican a la monarquía como corrupción sistemática e institución patriarcal. Partido Socialista. Esto es alucinante, ¿no? En Navarra, entonces. En Navarra. ¿Quién nos va a decir que en Navarra iban a ocurrir estas cosas hace 10 años? Pues sí, la verdad. Y aparte la declaración es muy grosera. Más allá de lo que opinen o no. Es muy zafia. O sea, es que califica en esa declaración mucho más... califica su propia postura mucho más allá que lo que puede calificar su opinión, la opinión que puedan tener sobre el rey. La verdad, o sobre la monarquía en general. Es muy zafia y es increíble que el Partido Socialista esté... Y que hayamos normalizado eso también, ¿eh? O sea, hemos normalizado que sea... Bueno, hemos normalizado que Bildu esté en las instituciones, que ya es normalizado. Pero después de eso, hemos normalizado que el Partido Socialista se eche al monte también. Sí, sí, por eso. En esa deriva de radicalidad, absolutamente alucinante. No, pero una institución además. Es que una institución atacando a la principal institución de la nación. Es alucinante. Eso es algo completamente fuera de lugar. Total. Bueno, iniciamos este programa hablando de Argentina y de la aprobación de la ley de bases. Vamos a regresar a Argentina, en concreto a Buenos Aires, con Nicolás Mayoraz, diputado de allí, de Argentina. Señor Mayoraz, gracias por acompañarnos. Gusto en saludarle. Gracias, Luis. Un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Bueno, pues enhorabuena por la aprobación de esa ley de bases. Ha costado, ha sido un parto difícil, seis meses, pero finalmente lo han conseguido. A partir de ahora, ¿cabe esperar algo más de respiro por parte del Gobierno de Miley? Bueno, esta ley era una ley clave porque es la que sienta las bases de todo el programa de gobierno del presidente Miley, así que creemos que a partir de aquí, con las herramientas que va a contar el presidente, podemos empezar a despegar, digamos. Todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora tiene que ver con el programa de ajuste fiscal, desaneamiento de la economía, la reducción de la inflación, que era totalmente impensado. Hace un año o hace seis meses atrás, cuando asumió Javier Miley, el pronóstico era una hiperinflación, con una inflación ya del 56% mensual teníamos, y hoy estamos en junio y la medición de mayo nos da que fue del 4,2, 4,1. Entonces realmente es algo que no se esperaba a nadie y habla un poco de lo bien que está gestionando el presidente de la economía, que es fundamental para despegar. ¿Cómo lo está consiguiendo el señor Miley? Se lo pregunto no solamente por el coraje que es indiscutible, sino ¿cómo ha conseguido ahormar una mayoría parlamentaria estando en una clarísima minoría? Bueno, un poco tiene que ver con el discurso del presidente que fue muy fuerte durante la campaña y al asumir. Es decir, la gente votó este programa de gobierno y más allá de que la representación en el Congreso no era la misma que el voto que tuvo la presidencial, eso ejercía presión social sobre los diputados que no son los oficialistas. Entonces eso ayudó un poco a convencer a algunos que están más cercanos, si se quiere ideológicamente, a acompañar con este proyecto. Por supuesto tenemos una mayoría o primera minoría kirchnerista de izquierdas que nunca va a acompañar todo esto y que ya está decidida a obstaculizar el programa de gobierno y pretende que le vaya mal a Miley. Lo vimos en el tratamiento en el Congreso, en el Senado antes de ayer, donde fueron todos disturbios, fueron todos intenciones de interrumpir el tratamiento de la sesión en el Senado. Algo muy grave que, bueno, finalmente no ocurrió. Hemos visto también algunas manifestaciones en las calles, aunque la verdad es que algunos esperábamos que, desgraciadamente, el kirchnerismo incendiara el país. Afortunadamente no ha ocurrido. No, pero las intenciones las siguen teniendo. Afortunadamente este gobierno dejó bien en claro de entrada que no iba a aceptar ni tolerar los cortes de calle, los piquetes y no iba a tolerar que se destruyera el mobiliario público. Y lo viene cumpliendo desde que asumió el gobierno con una mano dura e inflexible contra todo tipo de desmanes que se van cometiendo. En la sesión de antes de ayer hubo desmanes, quema de dos vehículos, pero estaban todos circunscriptos a la zona del Congreso y afortunadamente se pudieron detener los culpables y liberar la zona para que pudiera circular la gente y no afectar el tránsito de los ciudadanos. Una última cosa, señor Mayoraz. ¿Cómo cree que se va a resolver la crisis diplomática con España? Se lo digo porque hay quien dice que a Miley le venía bien para eliminar la tensión interna que podría existir. Desde luego al presidente Sánchez también le venía bien para tener un enemigo externo, pero habida cuenta de que ya han pasado las tormentas, a lo mejor las aguas vuelven a su cauce. Bueno, yo creo que habría que preguntárselo al presidente Sánchez, que fue el que retiró el embajador de la Argentina, porque nuestro gobierno entendió desde un principio que esto no era una cuestión que debía manejarse por la vía diplomática, dado que el ataque que sufrió el presidente de los ministros fue un ataque personal y la referencia que hizo el presidente Milley era una referencia hacia la esposa del presidente Sánchez y nos pareció de que esa confusión que tienen los socialistas de gobierno y Estado, de persona y Estado, que se creen cuando gobiernan que ellos son el Estado o que son los dueños del Estado, hizo que esa confusión lo llevara a escalar a un plano diplomático. Pero del lado argentino, las relaciones siguen siendo las mismas de siempre, intactas y el aprecio fraternal que tenemos con la madre patria se mantiene vigente siempre. Así que creo que la pelota hasta el lado de Sánchez deberá decidir cómo hace él para recomponer. Exacto. Cómo deshace el entuerto en el que él solo se ha metido, porque esa patrimonialización de las instituciones, desgraciadamente, es marca de la izquierda. Señor Mayoraz, ha sido un placer. Muchas gracias. Un gusto para mí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esa es la situación en Argentina, que afortunadamente empieza a ver la luz al final del túnel. Inflación razonablemente controlada e incluso ha empezado a dar superávit presupuestario. Yo, perdón, no, pero le voy a decir un comentario sobre este que hay, no me he quedado con el nombre. Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz y Victoria Villarreal, que lo mismo que bien se explican, es que no sé qué, puedes perder el hilo de lo que te están contando, pero suena muy bien. Los españoles tenemos con el tono ese de los argentinos una devoción y con el de las argentinas, más. Bueno, hay que entenderlo como genérico, ¿no? Es decir, ambos. A mí lo que me preocupa, por lo que yo sé, de lo que está ocurriendo en Argentina, hay una preocupación de un sector, digamos, partidario de mi ley, de que hay ciertos elementos dentro del propio equipo del gobierno de mi ley que tienen una impericia manifiesta a la hora de llevar a cabo lo que son los trámites ordinarios y los cumplimientos de los reglamentos para presentar y conseguir objetivos, digamos, dentro de las propias asambleas. Hay una impericia. Es decir, mi ley tiene un buen equipo económico, pero hay quien me está diciendo que tiene un mal equipo político. Es decir, hay gente que... Esto es como, por ejemplo... Más bien administrativo, ¿no? Exacto. Es decir, que le falta eso. Y eso lo tiene que... Pero el equipo administrativo es fácilmente subcontratable. Sí, pero tiene que hacerlo rápido. ¿El político no? Tiene que arreglarlo rápido porque, lógicamente, a veces tú puedes perder una votación porque te tiran abajo una ley, pero igual que la pierdas tú porque hay un defecto de forma, pues eso no tiene luego remedio. Pero creo que eso no está ocurriendo. Lo que hay es más bien palos en las ruedas por parte del kirchnerismo. Eso por descontado. Pero bueno, que hayan aprobado la ley de bases me parece que es un exitazo y espero que a partir de ahora todo sea respirar porque que le vaya bien a mi ley es muy bueno para Argentina, también es muy bueno para España y es muy bueno para toda la región. Así que veremos a ver. Mientras tanto, nosotros aquí en casa estamos en cuestiones muy domésticas y bastante cutres, si me permiten la expresión. Por ejemplo, en Baleares, donde el Partido Popular ha izado o ha anunciado que va a izar la bandera LGTB, que como saben no es una bandera oficial. La ley de banderas establece que en los organismos públicos lo que debe primar es las banderas oficiales. Bueno, pues el Partido Popular ha cedido al chantaje del Partido Socialista, se ha desligado de Vox y ha tomado esa decisión. Ahí estamos viendo esa imagen. Bueno, el presidente del Congreso del Parlamento Balear, Gabriel Desen, hacía la siguiente reflexión. Por parte de la Mesa del Parlamento, con mi voto en contra, que consiste en colgar la bandera LGTBI el día 28 de junio. Solo los símbolos oficiales representan a todos, a todos los españoles, a todos los baleares y por tanto estamos en contra de colgar cualquier otro símbolo divisivo. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Lo llamativo no solamente es que se salte la ley de banderas, sino que lo haga en connivencia con el Partido Socialista y traicionando a Vox con el que supuestamente tiene un acuerdo. Pues la pregunta es, ¿y dónde está la noticia aquí? En que el Partido Popular traicione a alguien y que se deje llevar por el mainstream de lo que ya nos llaman de la izquierda, que va mucho más allá de la izquierda. Por desgracia esto ocurre y por eso es muy necesario que se voten opciones que puedan encarrilar a Vox, al encarrilar al PP. Porque el PP por sí mismo no hace esas cosas. Es decir, si... Ahora, la situación de Vox allí es una situación bastante incómoda, creo. Sí, sí, pero bueno. Porque ha estado a punto de romper por el tema de la lengua, previamente a esto, se generó un galimatías espectacular en el mes de enero. Ahora nos encontramos con este pastel. ¿Cómo se va a gestionar? Este pastel no es culpa de Vox, es culpa del... Hombre, claro que sí, es culpa de PP, pero Vox tiene que tomar una decisión. Bien, pero... Entonces la decisión del presidente de la Asamblea, del Parlamento Regional, lo lamento mucho. ¿Y luego? Bien, pero él ha dicho que él ha... Que la vota en contra, claro. Que la ha votado en contra y me imagino que no podrá ir a arrancarla a él o que sus poderes constitucionales no están... Pero no se puede denunciar porque se está incumpliendo la ley de banderas. Bueno, pues entonces esperemos a ver cuál es la denuncia. Fíjate, hay una cuestión que yo creo que ya no es solamente de que si el PP asume esa especie de ICAS de la izquierda y tal, sino hay una cuestión que está por encima de eso. Aparte de que incumple la ley, incumple un principio fundamental, que es que las instituciones son neutrales. Claro. Es decir, por eso solo pueden ondear los emblemas oficiales. Claro. Los ondear. Sí. Pero, es decir, pongamos por caso, yo soy un defensor de la familia, de la natalidad, pero mañana colgará una pancarta ahí de una familia natural con el niño y tal. No sé, no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacerlo. Es decir, aunque yo sea defensor de eso y tengo que respetar esa neutralidad. Y la bandera LGTB, como explicaba Lesen, no representa al colectivo LGTB. Ni es una bandera de la inclusión, de la diversidad y de la igualdad. Es de un lobby. Es una bandera de la izquierda. Es de la izquierda. El feminismo, ya no es feminismo, es socialismo. El comunismo, como queramos. La bandera LGTBI+, no sé qué, es decir, no representa los derechos de los homosexuales. Representa los intereses socialistas. Es decir, entonces, el hecho de colocar esa bandera no es ir contra las personas que tengan opciones sexuales de las que les dé la gana. Es ir contra, primero, el patrimonializar las instituciones que no son socialistas. Que son de todo. Son apolíticas en el sentido que no pertenecen a un partido político. Si no todos los españoles piensan lo que piensan. No es una tarima. Y lo segundo es convertir la preferencia sexual de las personas, que es algo personal, privado y particular, en una bandera socialista. Es que eso ya está bien. Y el Partido Popular en ese aspecto, que lo que hace es mirar el cálculo político de a ver si no me pego demasiado a Vox y me separo suficiente para que luego no... En lugar de eso, tendría que estar defendiendo las instituciones y defendiendo lo que debe ser en cada país. Claro, pero es cierto, esa estrategia que han seguido en algunos sitios, como por ejemplo Madrid, de boxizarse para entendernos, le ha ido razonablemente bien. Es decir, que el abrazo del oso, para entendernos, al PP le va bien. Y sin embargo, hacerse el PSOE le va mal. A lo mejor deberían de aprender. Pero en fin, Madrid tiene mucho que aprender todavía. Porque si el Valle de los Caídos estuviera 50 kilómetros más hacia Segovia, sería hoy Vic, seguro. Y en cambio, como está en Madrid, Isabel García Ayuso y Isabel Díaz Ayuso se afeitan para arriba. Eso no le importa. ¿Tú crees que si estuviera en Segovia sería Vic? Absolutamente. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿Tú crees que Mañuco le pondría el sellito? Bueno, Mañuco le ha puesto el sello a la pirámide de los italianos. Con lo cual, ya lo ha hecho. Es decir, que eso ya hay un precedente. Y lo que está claro es que cuando el PP va solo, hace esto que está haciendo o que no está haciendo Ayuso. Y ojo, que esta semana han dicho, hay ya otra vez la creación de una comisión para resignificar el Valle de los Caídos. Es decir, que... Es el franco modín. Porque lo que anunció en el Consejo de Ministros es que vamos a pensar que no sé cuántos y tal. Pero no hay ninguna decisión. ¿Hay decreto? No. Van a formar una comisión. Es casi casi como la comisión de expertos. O sea, nada. Pero mientras ellos... No, no, la solución es que la comisión de resignificación significa que como me está cayendo la del pulpo con la ley de amnistía, necesito un paraguas. Y ya está. Vale, sí, sí, me parece muy bien. Pero mientras ellos lo piensan, hay una señora que tiene su mano de Clarovic y no lo hace. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, repasando lo que ha ocurrido esta semana, el caso Begoña sigue generando mucha polémica. En el Congreso de los Diputados le han recordado que ella, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, tenía una cátedra extraordinaria sin ser licenciada. Y eso es normal, pues más bien como que no. Eso dígaselo a los estudiantes que se están jugando su futuro por unas décimas en la EBAU, matándose a estudiar, mientras la familia de Pedro Sánchez le regalan todo sin abrir un libro. Dígaselo a ellos. Miren, artículo 13 del reglamento de cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá que tener vinculación permanente con la universidad para dirigir una cátedra. Excepcionalmente el rector podrá, justificándolo, poner a alguien al frente que no tenga vinculación laboral. ¿Sabe cuántas cátedras tiene la Universidad Complutense? 54. ¿Sabe cuántas personas están excepcionadas? Una. ¿Sabe quién? La señora Gómez. ¿Sabe cuántas personas no son licenciadas? Una. Exíjale que devuelva el dinero y retire la cátedra. Lo de la transparencia que decía el presidente del gobierno, hombre, a lo mejor podía aplicárselo. Bueno, por cierto, Begoña Gómez no solamente apareció hace unos días en el mitin con su marido, el presidente del gobierno, sino que esta semana también ha aparecido en el Museo del Prado acompañando a la mujer de Erdogan que se encontraba de visita en España. Tenemos esa imagen que es muy interesante porque ahí estamos viendo a la mujer de Erdogan claramente en perfil musulmana, la mujer del presidente con una vestimenta que probablemente para los musulmanes no es la más adecuada, y de fondo, Carlos V, el gran combate contra los turcos. Interesante. Es interesante esa imagen, creo que a mí me parece muy interesante. Pero bueno, no sé si les sugiere algo, porque, bueno, Begoña Gómez se permite actuar ahora en calidad de qué? ¿Esa foto en calidad de qué? ¿De primera dama? Bueno, pero de primera dama hace negocios o ya se quita el gorro y entonces ya es otra persona. Es que es tal nivel de podredumbre el que hay con respecto a la mujer, al hermano. Parece que los padres también tenían cosas. Los padres han hecho un negocio espectacular desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. O sea, que hacen una política familiar, si me permitir la ironía. Sí, sí. De todas maneras, la competencia sobre universidades es autonómica. Y la Complutense está en Madrid. Sí. La competencia es de la de esa, de la de los sindicatos que hablaba antes. Sí. Hablabas antes del hermano, también el hermano se ha llevado su propio zasca. Escuchen lo que decía en el Congreso de los Diputados a cuenta de la pasta que gana el hermano y encima la domicilia en Portugal. Y aquí también resaltar al único músico que le ha ido bien, que es uno que se apellida Sánchez ahora, que se ha forrado. Y la verdad que deberíamos aprender de él para saber cómo ha conseguido tanto dinero siendo músico. Creo que a este se le da muy bien. Bueno, pues esos temas son los que creo que debería de explicar el presidente del gobierno. Transparencia sobre los dineros. Eso es lo que pide a los medios de comunicación y eso es lo que creo que debería de explicar él. ¿Por qué su hermano se ha ido a domiciliar en Portugal trabajando para la Diputación de Badajoz? ¿Cómo es posible semejante indignidad? Y peor todavía, ¿cómo es posible que el delegado del gobierno diga que está muy bien? ¿No está empujando a todos los españoles a alargarse de este infierno fiscal? Es lo que está diciendo, exactamente eso. Bueno, pero en fin, el tema fundamental de esta semana es el ataque al Poder Judicial. El presidente del gobierno ha anunciado un nuevo mecanismo, si no hay un acuerdo de aquí al 31 de junio, para el nombramiento de los jueces. Por ejemplo, por él mismo, que es de lo que se trata, de controlar la sala segunda. Es decir, quien tiene responsabilidad para juzgar los temas penales. Y desde la Asociación Profesional de la Magistratura, prácticamente en tiempo real, ya se emitió un comunicado advirtiendo de esa deriva totalitaria extremadamente preocupante. Ahí están viendo ese comunicado y quiero que veamos también el gráfico del humorista Nieto, que creo que explica muy bien lo que está pasando. Ahí está la mano del presidente tratando de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Esa imagen, esa sala que están viendo con ese techo de cristal, es la sala donde se reúnen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues esa mano todopoderosa que pretende controlarlo todo es la mano del presidente. Me parece que explica increíblemente bien, pues eso, lo que está pasando. ¿Qué es lo que opina el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta de Sánchez? Pues le entrevistaron el pasado viernes, Carlos Arsina, y esta es su respuesta. Vamos, es que sea una primera visión al 122 los nombramientos corresponden al Consejo, pero es que ni por persona intermedia. O sea, ahí no se pueden buscar qué es lo que parece que me quieren imputar. No, es que con esa fórmula da usted pie. No, 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 que yo no doy pie a eso. Eso se lo están ustedes inventando, no me utilicen. No puede haber ninguna injerencia gubernamental, por decirlo así, o del Poder Ejecutivo en las designaciones de esas comisiones. Lo he explicado antes, que tienen que ser comisiones absolutamente independientes y aptas para valorar mérito y capacidad. Es una cosa que se dice, pero que en la realidad se puede hacer. Bueno, yo creo que hay que quitar eso y la otra, que también me han reñido, de la otro planteamiento de hacer las mayorías, vamos, rebajar las mayorías parlamentarias, pues esa no puede ser la... Bueno, Gilarte dice que la han reñido porque se ha montado un guirigay espectacular en el Consejo General Poder Judicial a cuenta de una propuesta de reforma del sistema de nombramientos. Aunque en esa entrevista deja clarísimo que el artículo de la Constitución dice que la responsabilidad y la competencia para el nombramiento de jueces recae en el Consejo General del Poder Judicial. Es una competencia intrínseca del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, no delegable. Eso está en la Constitución y, por lo tanto, no es movible. Y también dice el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que modificar las mayorías reforzadas que existen actualmente tampoco es viable. ¿Cómo se va a resolver el entuerto? ¿Qué opináis? Porque si de aquí al 31 de junio no hay acuerdo, que creo que es lo más probable, a partir de ahora, ¿qué? No puede haber acuerdo porque el acuerdo básicamente se basa en un chantaje. Sí, Sánchez dice estos son los que tenéis que aceptar y tenéis que decir que sí. No decís que sí, entonces voy a hacer una ley para que simplemente sea yo necesario para decir que sí. Ese es el acuerdo. El acuerdo de las lentejas. Exacto, es decir, no hay ningún tipo de diálogo, no hay nada. Es una imposición, es una imposición. Y él se agarra que, evidentemente, tenía que haberse renovado en la fecha que indica la ley. Pero, claro, una cosa es que se tenga que renovar en la fecha que indica la ley y otra cosa es que tú no quieras negociar absolutamente nada. Hay que decir que el Partido Popular propuso sentarse en una mesa y decir, bueno, vamos a buscar magistrados de consenso, que es lo que dice la ley. Entonces dijo, no, 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 aquí los cromos como siempre. Los que yo diga. No, no, unos para ti y otros para mí, pero ahora me tocan más a mí. Claro. Pero cromos como siempre, dice, no, 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 que la ley dice que por consenso, es que nos hemos acostumbrado a los cromos. No, cromos no, vamos a buscar personas de consenso, que ni tú estés perfectamente satisfecho ni perfectamente insatisfecho y yo igual. Bueno, pues no, no, eso lo rechazaron. Entonces, lo digo porque el Partido Socialista está acusando al PP de secuestrar al Poder Judicial. Eso no es verdad. ¿No será la inversa? Bueno, de todas formas, es que has dado una clave, Luis, has dado una clave. Es decir, se han acostumbrado al intercambio de cromos y todo este tipo de cosas que han estado erosionando, digamos, lo que deberían ser las instituciones formales con esos comportamientos informales, tienen ahora, están empezando a demostrar, es decir, cuál es su cara. Y su cara es que hemos llegado a una situación en la que, evidentemente, le dicen, no, es que lo hemos hecho siempre de una manera y ahora no me da la gana que lo haga del revés. Entonces, claro, es decir, el otro también, en cierta forma, es un sinvergüenza, pero también tiene parte de razón. Es decir, es que eso, claro, eso, igual que hemos dicho lo de que las instituciones tienen que ser neutrales y no puedes colgar cualquier penacho o cosa que te dé la gana, son cosas tan elementales, tan elementales, que en España no han existido ni existen. Y esto, bueno, lo que hay es un rifirrafe entre Partido Popular y Partido Socialista, entre Feijóo y Sánchez, espectacular, a cuenta de esta propuesta de reforma de los nombramientos de los jueces, o más bien de asalto al Poder Judicial. Este es el resumen. Ha mentido, atribuyéndole una propuesta al presidente Rousseau para el Poder Judicial, el propio Presidente, ha desmentido. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas, entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General ante el Poder Judicial. Ha mentido, haciendo una propuesta que el Partido Popular desconoce en su totalidad. Que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Allí ha mentido, también, al Comisario de Justicia de la Unión Europea, porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de conversaciones. Y fíjense que hemos dicho que sí a todas las labores de mediación que nos ha pedido el Partido Popular. Ahora también la Comisión Europea. Por tanto, estamos ante una falsidad. Miente, 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 y si hay algún problema, fango, fango, fango. Esa es la estrategia. Ya han visto cómo tratan de meter al presidente del Consejo General del Poder Judicial para escudarse. No, no, esto es una propuesta que viene del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, quien está también en la picota es la Fiscalía General del Estado, que no solamente está presionando a los fiscales del Supremo por el tema de la amnistía, sino que ha revelado que sí, que dio la orden para revelar datos privados del novio de Ayuso. Y que forzó con una orden de mandato para que así se hiciera. Así que le han preguntado al Fiscal General del Estado y ha preferido callar. No voy a hacer declaraciones, lo siento mucho. Vengo a una cláusula de un curso de Fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones. Yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace. Así que nada, muchas gracias. Gracias. No, lo siento. No, no, ninguna. Está todo según el estatuto. No hay que valorar nada. Bueno, pues yo creo que una valoración sí que se merece porque estamos viviendo algo absolutamente insólito. Como que el Fiscal General del Estado no respete a sus propios fiscales. Y es que estamos en una deriva totalitaria muy preocupante, en una autocracia, y en un echarse al monte de la extrema izquierda realmente inquietante. Ayuso lo explicaba así. El Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, ha llevado a su proyecto a la otra izquierda y para eso ha decidido romper con todas las reglas y los consensos básicos del 78, privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras y muy especialmente romper ese principio de separación de padres y de igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades. Pues esa es la descripción exactamente de lo que está pasando. Y desde Vox, Ortega Smith alertaba de lo siguiente. Cordones sanitarios, cuidado. Es que eso de cordones sanitarios nos sonaba un poco a cordones antidemocráticos. Que al final consiste en utilizar el término sanitario, como si fueran virus, como si fueran la peste. Es decir, tratar a los adversarios políticos deshumanizándolos y convirtiéndolos algo así en bacterias. Y que había que hacer un cordón sanitario. Pero solo a mí la terminología verdaderamente me resulta chocante y me parece aberrante. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo desgraciadamente. Un titular de cierre. Que posiblemente vamos a Venezuela y que salvemos el valle y que se resignifiquen ellos.